Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, otro video de la serie de plugins para tu servidor. Esta vez les traigo el plugin Killer Money. ¿Qué te permite hacer este plugin? Pues básicamente cuando matas a un monstruo o a un animal, te bote dinero. Recuerden que para instalar el plugin en su servidor, dan CTRL X al archivo o cortar y pegar en la carpeta plugins de su servidor o CTRL V. Y ahora, prenden su servidor. Una vez que lo hayan prendido, lo van a cerrar inmediatamente para ir a la carpeta del archivo. Vamos a ir a la carpeta plugins, vamos a ir a Killer Money, esta carpeta que se acaba de crear. Y vamos a ver que tenemos 4 archivos. Primero vamos a ir a ver la config. Bueno, recuerden que cada vez que matas a un monstruo o a un animal, te va a botar dinero que te va a servir para comprar cosas en el servidor o que se yo. Esto lo vamos a dejar tal cual, local en. Esto significa en qué lenguaje viene del plugin. Que más tarde hablaré de eso y voy a hacer una propia traducción que podrán descargar después. Check Update. Esto yo normalmente lo dejo en True, ya que te permite chequear si hay alguna actualización disponible. Y si hay una disponible, pues la descarga automáticamente. Esto significa si es que cuantos decimales quieren que haya en función del dinero, básicamente. Por ejemplo, puedes ganar 20,92 pesos, por así decirlo. Si es que ponemos un decimal, solamente vamos a ganar 20,9 pesos. Yo lo dejaría en uno, porque con uno yo creo que está bien. Farming. ¿Qué significa esto? Farmear, básicamente. Algunas personas pueden ser pillas, por así decirlo. Y irse a un monster spawner y empezar a matar a todos los monstruos ahí. Y ganar automáticamente dinero y hacerse millonarios. Hay una opción para que esto no pase. Para que si estás en un spawn... Esto es para desactivar que el farmeo en un spawn. Yo lo pondría en true, para que las personas no se hagan millonarias matando a mobs cerca de un spawn. Y esto de los huevos, ¿ya? Cuando pones un huevo de algún animal o de un monstruo, que tampoco puedas ganar dinero con eso. Así que lo vamos a poner en true. Ustedes obviamente pueden dejarlo en false o como ustedes quieran. Esta configuración de aquí es bien interesante. Yo tenía este plugin en mi antiguo servidor. Pero estas configuraciones no venían con ese plugin, ya que lo han actualizado. A ver, ¿qué significa esto? Money Multiplier 1. ¿Qué significa esto? Que a veces, tú en tu servidor puedes que las personas ganen el doble de dinero o el triple de dinero que ganan normalmente. Por ejemplo, si al matar a una oveja ganas 20 de pesos y tienes el Money Multiplier activado, pero con 2 vas a ganar 20 por 2. O sea, 40 pesos. Por ejemplo, una buena idea para hacer esto es que los fines de semana haya dinero por 2. Solo los fines de semana tú puedes activar esta opción para que las personas, en vez de ganar 20 pesos matando una oveja, ganen 40. Así que sería una buena idea. Pero por ahora lo dejaremos en 1. Disable Functions on this World. ¿Qué significa esto? Que va a desactivar ganar dinero, por así decirlo, en este mundo. Si es que ustedes quieren que nadie pueda ganar dinero en el mundo de minijuegos, ponen minijuegos. Obviamente este mundo tiene que existir en su servidor. Y esta opción de aquí también es bastante interesante, me gusta mucho. Que desactiva la función del plugin en el modo creativo. Por lo tanto, si tú estás en modo creativo al matar a una oveja o cualquier monstruo o cualquier animal que sea, no ganas dinero. Si quieren que pase esto y que no ganes dinero en modo creativo, lo ponen en True y si no, lo ponen en False. Lo vamos a dejar tal cual. Esto de aquí, no me meteré mucho a decir esto, no sé muy bien para qué sirve, pero tiene que ver algo con el modo arena. Lo más probable es que tenga que ver que si el modo arena, con el plugin modo arena, si es que matas animales o monstruos, ganas o no dinero. Pero lo dejaremos tal cual. Vamos a estar aquí y vamos a guardar. Este archivo de aquí en Locale, lo vamos a dejar tal cual por ahora. Ya que aquí están todos los mensajes que aparecen cuando matas a algo. Por ejemplo, has matado a un cerdo, has ganado tanto o tanto. Pero esto lo vamos a dejar después, así que lo dejamos tal cual. Esto también no toquen absolutamente nada, sino se pueden cargar el plugin. Esto de Versions. Vamos a irnos a Mobs, que esta configuración es bastante importante. Ya, cuando vi por primera vez esta configuración, me dio un poco de miedo. Porque era bastante, pero no se preocupen, no es muy difícil. ¿Tiene alguna complejidad? Sí, pero no es muy difícil. Por ahora vamos a saltarnos esto y les voy a explicar esto de aquí, que es más fácil. A ver, ¿qué significa esto? Esto de aquí no lo van a tocar, esto tampoco lo van a tocar, esto de aquí sí. Bien, ¿qué dice aquí entonces? Que al matar una oveja, tienes un 100% de probabilidades de ganar desde 1 peso hasta 2 pesos. Pero en realidad no es así. Este 1 y este 2 vendrían siendo 10 y 20. O sea, este número de aquí lo tenemos que multiplicar por 10. Entonces, al matar una oveja, vas a ganar desde 10 hasta 20 pesos. Puede ser 11,75, 18.96, o puede ser 10, o puede ser 20. Aquí ustedes lo pueden editar. Por ejemplo, si ustedes piensan que es mucho dinero que gane 10 o 20 pesos una persona. Si quieren que gane de 1 peso a 5 pesos, por ejemplo. Al matar una oveja, ponen 0.1 y 0.5. Y esto lo van a tener que hacer con cada uno de los animales y monstruos que aparecen aquí. Y bueno pues, voy a explicarle esto. ¿Por qué el cerdo tiene tantas opciones y la oveja y los otros animales no? A cada uno de estos mobs, les puedes poner esta configuración que tiene actualmente el cerdo. Que es a base de ejemplo. Bueno pues, al matar un cerdo, te van a dar dinero solamente. Solamente si es que tienes este permiso. Killermoney.bip Obviamente esto lo podemos borrar y lo podemos dejar tal cual como la oveja. Pero voy a explicarles que esto sirve para cualquier otro mob que haya más abajo. Tú le puedes poner este permiso a cualquiera de estos animales. Por ejemplo, vamos a ponerlo con la oveja. Vamos a agregar este permiso de aquí. Y se lo vamos a poner a la oveja. Ahí. Pero en vez de Killermoney.bip vamos a ponerle Killermoney.oveja. He sido un tutorial de permisos hace poco tiempo, pueden verlo, porque voy a utilizar el plugin de permisos Group Manager para esto. Ya. El grupo, por ejemplo, el grupo VIP que tenga, o cualquier otro grupo que tenga este permiso, Killermoney.oveja, va a poder ganar dinero al matar a una oveja. Bueno, sigamos. Disabled on this world. Esto significa que ganar dinero al matar a un cerdo va a estar desactivado para este mundo. World Nether. Aquí ustedes pueden poner cualquier mundo que ustedes deseen. Money. Aquí sale lo que ya vimos más abajo. Esto significa que al matar a un cerdo vas a ganar desde 100 hasta 500 pesos o dólares. Así que es mucho. Vamos a ponerle 0.1 a 1. Para ganar desde 1 a 10 pesos. Además de dinero, puedes agregar otra opción a este plugin, que es ganar ítems al matar a un mob. Primero, ¿qué significa esto? Clear Default Drop Items. Que al votar al un mob, al votar el ítem, al haberlo matado, se va a eliminar el objeto después de un tiempo. Lo ponemos en False o en True. Yo lo dejaría en False. Ya estoy con la borronca de tanto hablar. Bueno, seguimos. Esto de ítems es el ítem que te va a votar el cerdo. Obviamente este plugin juega con las probabilidades. Y actualmente hay un 100% de probabilidades de que al matar a un cerdo te bote una espada diamante que se llame Sword. Una espada diamante. Con este lore, con esta descripción. Con encantamientos. Pero para que te bote la espada, tienes que tener otro permiso. Voy a editar este permiso de aquí. Quilermoney.cerdo.espada Solo las personas o los grupos que tengan este permiso, el cerdo les va a poder votar la espada. Que actualmente tiene muchos encantamientos. Y esto de chance, le ponemos 100% si es que quieres que vote la espada a este cerdo con una probabilidad del 100% O le podemos bajar el porcentaje. Ahí ustedes pueden ver. Y esto de Custom Commands pone que al servidor, actualmente le está diciendo al servidor que el jugador, Agneb en mi caso, ha matado a un cerdo. Bueno, ahora mismo no soy OP y estoy en el grupo VIP. Que actualmente no tiene ningún permiso relacionado con este plugin, Killer Money. Vamos a matar a un cerdo. No nos debería votar dinero. Vamos a ver. No nos bota dinero. A una abeja tampoco. En cambio, a una vaca o cualquier animal, sí, nos bota dinero. ¿Por qué? Porque el cerdo y la oveja actualmente requieren permisos para que te voten dinero. Ahora mismo me voy a poner un permiso. Vamos a ir a la consola y vamos a poner este comando si es que nosotros estamos utilizando el plugin de permisos Group Manager. Man... Si no me equivoco era este. Sí. Vamos a agregar un permiso al grupo VIP que va a ser este. Killer Money.Oveja. Listo. Ahora supuestamente que nosotros somos VIP, vamos a poder obtener dinero al matar a una abeja. Y sí, es cierto. Hemos ganado 0.3 pesos. Y bueno, se me había olvidado. Necesitamos un plugin de economía para que este plugin funcione. Nosotros actualmente tenemos el plugin... Vamos a hacernos OP. Plugin Vault. Tenemos 805.92 de dinero. Si matamos a una vaca, vamos a tener más dinero. Está funcionando. Lo mismo tenemos que hacer con el cerdo. Vamos a agregar el permiso de poder obtener dinero matando a un cerdo. Ahí estamos. A los VIPs. Listo. Nos dice que Agnev killed a pig. Acaba de matar a un cerdo. Pero no nos botó la espada. ¿Por qué? Porque necesitamos otro permiso para que los cerdos boten la espada. Ahora lo veremos. Como ven, para que un cerdo te bote la espada necesitamos este permiso. Así que vamos a agregar este permiso. Killermoney.cerdo.espada al grupo de VIP. Mangat. VIP. Y vamos a pegar. Listo. Ahora supuestamente, al ser VIP, nos va a botar una espada al 100%. O sea, nos va a botar una espada. Sí o sí. Listo. Ahí está. Sword. Irrompibilidad 3. Empuje 2 con el lore item. Nice sword. Y obviamente nosotros podemos poner cualquier item que nosotros queramos. Bueno, ahora probemos otra cosa. He puesto que al matar a una vaca, además de que te des desde 10 hasta 20 de dinero, te de 4 perlas de Ender. Y no necesitas un permiso para esto. O sea, a todas las vacas que mates, cualquier persona que entre a su servidor, cada vaca que mate le va a dar 4 perlas de Ender. Veamos si funciona. Sí funciona. 4 perlas de Ender que... Ahora, finalmente, vamos a hacer algo mucho más interesante. Y es para que les quede totalmente claro. Todo lo relacionado con este plugin. Tenemos a un zombie, un esqueleto, una vaca. Y a un aldeano. Primero vamos con el zombie. ¿Qué le he hecho al zombie? Vamos por aquí. Bueno. El zombie tiene básicamente lo mismo que antes. Solo que al matarlo te obtienes 50 al 100%. Obtienes 50 de dinero. Pero está desactivado en el mundo world. O sea, en el mundo que actualmente estamos. O sea, no nos tendría que botar nada. Veamos si es cierto. Bien. No nos bota nada. Nos vamos a poner en modo creativo rápidamente. Para que no nos ataque este esqueleto. Bien. ¿Qué hace el esqueleto? Este es el más complejo de todos. Bueno. Al 100% de día 20. No hay permiso. O sea, cualquiera puede obtener dinero al matar un esqueleto. Todo bien. Hasta aquí. Obtienes la misma espada que al matar al cerdo. Pero necesitas un permiso. Y este custom command es para todos. O sea, a todas las personas que maten un esqueleto. Les aparecerá a todos que han matado un esqueleto. Vamos a ver. He cometido un error. Así que borré el video que grabé anteriormente. Me tengo que desopiar primero. Game mode. 0 a Gnev. Listo. Ahora supuestamente al matar al esqueleto. No nos tiene que dar la espada. Solamente nos tiene que dar el dinero. Y decirle al server que lo he matado. Bien. Todo bien. Han matado un esqueleto. Han ganado 1.7 pesos o dólares. Lo que sea. Y le dice a todo el server que a Gnev ha matado un esqueleto. Ahora vamos a poner nuevamente el esqueleto. Pero esta vez queremos obtener la espada. Así que vamos a copiar este permiso de aquí. Y lo vamos a poner al grupo. Bip. Bang up. Bip. Y vamos a pegar. Ya. Ahora supuestamente al matar al esqueleto. Nos tiene que botar la espada. Porque tenemos ese permiso. Y nos ha botado la espada. Bien. Me rompí la 3. Empuje 2. Así que está funcionando. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la vaca? Vamos a ir a ver la vaca. ¿Qué le había puesto la vaca? Ya. No necesita. Ah, bueno. Sí. No necesita ningún permiso. Y te bota las enderpearls. ¿No? Vamos a matar a la vaca entonces. ¿No está botando la enderpearl? Sí. Está botando la enderpearl. Y atentos a este. Al matar a un aldeano. ¿Qué pasa al matar a un aldeano? Lo tenemos aquí. Villager. ¿Qué pasa? Supuestamente nos tiene que quitar de 50 a 100 pesos. Nos va a quitar. En vez de darnos dinero, nos va a quitar. Lo hacen. Esto lo pueden hacer simplemente poniendo un signo menos antes. Veamos qué pasa. Ya. Ahí me dice. Has perdido 7.3 pesos o dólares. Bueno. Y ahora, como ven. Acabo de traducir el plugin al español. Así que estará ya la traducción hecha por mí en la descripción del video. Le he cambiado también el color, por si no lo han notado, para que se vea mejor. Para poner la traducción al español del plugin, van a irse a la config, van a cambiar el local por es, y van a copiar el archivo que puse en la descripción del video aquí. Y va a tomar en cuenta, este es local y no enlocado. Eso simplemente. Bueno pues. Eso ha sido básicamente el tutorial de este plugin llamado Killer Money. Perdón por ese error de que había que multiplicar por 10. No. Eso era solamente para los OP. Así que perdón por ese error. Tal cual como lo pone la configuración. Si es que quieren que gane desde 1 hasta 10 dólares, lo ponen aquí. O desde 1 a 2 dólares. Yo me había confundido. Y para los OP es desde 10 hasta 20. Está multiplicado por 10 solamente para los OP. Bueno pues. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido este plugin. A mí me gusta bastante. Y es muy útil para ganar dinero en servidores. Bueno pues. Acuérdense de suscribirse, comentar, darle like. Y adiós, adiós, adiós.